Hola que tal amigo y hermano en Cristo Jesús, Dios les bendiga nuevamente, gracias doy a Dios por su misericordia, que nos ayuda a seguir adelante. Recuerda que Dios es bueno y para siempre su misericordia. En este día vamos a reflexionar en la palabra del Señor, en la cual nosotros como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, que escuchamos la palabra, que leemos la Biblia, somos soldados de Jesucristo. Somos sus hijos, muchos calificativos, pero uno de ellos que me gusta es, somos soldados de Jesucristo y estamos en una guerra espiritual, no carnal, espiritual. Si nosotros entendemos desde ese punto de vista de que nuestra lucha no es con sangre ni carne, vamos a ser soldados, vamos a ser cristianos victoriosos, llenos de la presencia del Señor. Así que vamos a leer un poco de la palabra del Señor para recibir el consejo de la palabra del Señor de este día. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios, el libro de Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso del 13 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, tomá toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra del Señor nos manda de que tomemos el escudo, el escudo para apagar los dardos del enemigo. Porque recuérdese que somos soldados de Jesucristo y estamos en una guerra espiritual continua. Si entendemos eso, no nos vamos a frustrar y vamos a ser cristianos victoriosos y vamos a entender por qué de las cosas. Así que donde hemos leído, dice, por tanto, toma la armadura de Dios para apagar los dardos del enemigo. Esos dardos del enemigo vienen a nuestra mente y a nuestras emociones. Y esos dardos producen en la vida de la persona cristiana o no cristiana, malos pensamientos, temor y depresión. Eso es lo que provoca los dardos del enemigo en los hijos de Dios. Imagínense aquellos que no tienen a Cristo Jesús. Cortan su vida porque no soportan la depresión, no soportan los dardos, no soportan los pensamientos que el enemigo les llena. Y la única salida que hay es el suicidio y se suicidian, se matan, se quitan la vida. Pero nosotros los hijos de Dios, el pueblo de Cristo Jesús, el Señor manda de que tomemos el escudo de la fe. Para que podamos detener los dardos. Es cierto, a veces vamos a tener temor, depresión, preocupaciones, pero agarrémonos de la palabra del Señor y creamos del que Él está con nosotros y que esos dardos se van a apagar en el nombre de Jesús. Dice la palabra, luego vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir leyendo, pero ahorita vamos a leer en el libro de Mateo. El libro de Mateo, vamos a Mateo, Mateo 16. Mateo 16, 13, 23. Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermosa revelación que tuvo Pedro en ese momento. Esa influencia divina que vino de lo alto, cuando Jesús le está preguntando a ellos, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y ellos empiezan a relatarles, uno dicen que esto, lo otea, ¿sí? Entonces Jesús viene y les hace la pregunta ahora a ellos. ¿Y ustedes qué piensan? Y Pedro recibe la revelación donde el Señor le dice, Bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermoso y preciosa es la palabra del Señor. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos toca y nos hace sentir cuando vamos a hacer algo o cuando vamos a hacer algo que no es su voluntad y no hay paz en nuestro corazón. Eso significa que Dios está orando en tu corazón y le tienes que pedir la dirección al Padre. Entonces, vamos a seguir leyendo. Estábamos en el 13, aquí en Mateo, Mateo 13. Dice, ajá, Mateo 13. Respondiendo, dice, vamos a ver, permítanme entonces los discípulos. Estamos leyendo 16, 13. 16, 13. Ah, vamos en el 13. Ya habíamos leído ese, ya habíamos leído, llegamos en el 17, donde Jesús le dijo, Bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Porque, porque Dios le reveló eso. ¿A quién? A Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos. Seguimos leyendo, verso 17, 18, vamos a leer 18. Entonces, vemos cómo Dios se manifestó de una forma especial en la vida de Pedro, glorificando su nombre. Entonces, seguimos leyendo y vamos a leer el verso 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a su discípulo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Se pueden imaginar ustedes que Pedro hace unos momentos tuvo una revelación divina del cielo, pero ahora está siendo manipulado mentalmente, tomando a Jesús aparte y diciéndole que no te pase eso, no lo permitas. Señor, entonces el Señor lo reprende, apártate de mí, Satanás. Lo que estaba diciendo directamente el Señor era directamente a ese espíritu que le estaba dando para que Pedro hablara de esa forma, a ese espíritu estaba reprendiendo al diablo que estaba manipulando a Pedro en ese momento. Por eso tenemos que orar y pedirle a Dios que tenga misericordia en nosotros y que nos ayude para que cuando nuestra boca la abramos, la abramos para decir cosas buenas y no cosas malas. Para cuando hables con tu familia, tu padre de familia o tu madre de familia, cuando abres tu boca, ábrala, pero para cosas buenas delante de tus hijos, palabras de fe, palabras de confianza, si hay tristeza, si hay angustia, preocupación. Hablar, decir, no se preocupen, Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestra situación. Sigamos adelante, si hay palabras de aliento, eso es muy bonito. Pero aquí Pedro está desalentando al Señor para que no fuese a Jerusalén, porque él sabía que al llegar a Jerusalén iba a ser capturado por los escribas, fariseos, sacerdotes, toda esta gente mala que no lo querían a él. Era para matarlo. Entonces Pedro le dice que no le, que no permitiera que le aconteciera eso. Entonces, como Dios puede revelarle a alguien su palabra, pero como también cuando nosotros nos cuidamos, el enemigo puede venir y puede poner en nuestra boca palabras de desánimo, palabras de destrucción para nuestro prójimo, para nuestra familia o para el que esté cerca de nosotros. Entonces Pedro, lamentablemente, le pasó eso. Eso significa, hermanos, que nosotros necesitamos más y más de Dios, depender más de él para que él nos ayude a seguir adelante. Imagínense, Pedro estaba con Jesús, literalmente, físicamente estaba Jesús con él y aún así tuvo esos pensamientos, esos dardos en su mente para hablar de esa forma, para desanimar a Jesús, para que no fuese a la cruz del Calvario y nos salvase. Por eso, por eso, como leíamos al principio, en Efesios 6, 13, que tomemos la armadura, que tomemos la armadura de Dios y el escudo, sobre todo el escudo. Dice, por tanto, dice, por tanto, toma la armadura de Dios, es importante que se tome la armadura de Dios para poder apagar esos dardos del enemigo. Entonces, tenemos que tener cuidado y estar atentos, estar atentos a que el enemigo cuando venga lo reprendamos en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado esa autoridad a nosotros, los hijos de Dios. Para terminar, vamos al libro de Crónicas, el libro de Crónicas, capítulo 21 en adelante. Y se durmió Josafat con sus padres, y los sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jorá y su hijo. Dice, quien tuvo por hermano hijos de Josafat y Azarías, Geliel, Zacarías, permítame, quiero ver que, creo que la cita no es, vamos a ver, permítame primera, o no, estoy equivocado, disculpen, estoy en segunda y es en primera. Disculpe, disculpe, vamos al 21, hoy sí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo, censo significa es contar cuánta gente, cuántos soldados tenía el censo. Usted lo ha oído cuando dicen en Estados Unidos, vamos a hacer un censo, y quieren contar, aquí cuando hacen un censo es para ayudar, digamos, en tal estado hace un censo. Según cuánta gente hay, así manda el gobierno dinero para ayudarle a la gente, ayudar ahí a ese pueblo. Entonces aquí, pero Satanás se levantó contra Israel, nuestro enemigo siempre ahí, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dijo David a Joad y a los principales del pueblo, ir y hacer censo de Israel, desde Beersheba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. No estaba correcto lo que hizo David, el señor nunca le dijo que hiciera eso, sino que siempre confiara en él, que que fueran pocos soldados o muchos soldados, Dios le daba la victoria. Entonces Satanás se levantó contra Israel, para que contaran e hicieran un censo. Entonces ya cuando supieran el número de soldados que tuvieran, ya no iban a decir, gracias a Dios que ganamos esta pelea, esta lucha, esta guerra. Ahora van a decir, ganamos porque tenemos muchos soldados, ¿cómo no íbamos a ganar? Entonces dice, y dijo Joad, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor para que procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Más la orden del rey pudo más que Joad, y salió por tanto Joad y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Pero ya, este hombre, Joad, le quiso detener que no lo hiciera, pero pudo más la palabra de David que la de él, y pecó al hacer esto. Y había en todo Israel un millón, cien mil, que sacaban espada de Judá, cuatrocientos setenta mil hombres, que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín. En el 9 dice, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla con David, dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ella una que yo haga contigo. Y viniendo a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o tres años de hambre, o por tres meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por tres días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé, que responderé al que me ha enviado. Mire lo que pasó. David fue manipulado mentalmente para contar al pueblo de Israel. Cuando Dios ya le había prohibido eso. Lo hizo y trajo consecuencias, pecó y trajo consecuencias graves. Y lo que hemos leído, le dijo al Señor, hay tres castigos que te voy a dar. Escoge uno de los tres castigos. Uno escoge por lo que has hecho. Porque no has confiado en el Señor. Sino que hoy vas a confiar por tener muchos soldados. Nosotros como cristianos que somos, tenemos que confiar en el Señor porque son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Mayor es Cristo Jesús en nosotros que el que está en el mundo. Nuestra confianza tiene que estar absolutamente en el 100%. Y no depender y no decir, yo tengo esto porque tengo mucho dinero. Los ricos así dicen. Los ricos no dicen, no quieren nada de Dios porque dicen que tienen dinero. Los pobres sí, porque no tienen dinero. Pero él cuando tiene un problema físico, rápido va en el doctor porque tiene mucho dinero. Entonces no está la puesta mirada en Dios, sino en su dinero. En el cual el dinero perece, pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Así que ese es el consejo de la palabra del Señor de este día. Confiemos totalmente de él y no dependamos de las cosas o no le demos la gloria a las cosas, la cual no viene de él la victoria, sino de Dios. Lea detenidamente lo que he predicado en este día y que Dios le bendiga y que esa palabra llegue a lo más profundo de su corazón y se deleite para la honra y gloria del Señor. Dios le bendiga. Amén y amén. Dito.